Si quieres conocer la compatibilidad entre Piscis y Sagitario, este vídeo es para ti. Te adelanto que la compatibilidad entre estos signos trae mucho de qué hablar, fuego y agua. En el día de hoy tratamos con signos complementarios. Para Piscis, la energía arrolladora de Sagitario será una fuerza irresistible, y Sagitario quedará encandilado por la sutil espiritualidad de Piscis. ¿Quieres conocer todos los secretos que envuelven a esta pareja? Pues ponte cómodo o cómoda, y suscríbete en este momento, porque empezamos. Piscis y Sagitario, ambos signos tienen en común que son mutables, y esto nos podría llevar a pensar que tienen similitudes, pero no es del todo cierto. Y la pregunta que nos hacemos ahora es, ¿será entonces esto bueno o malo? Vamos a verlo. Las diferencias entre estos signos son notables. Piscis suele ser un signo que goza de gran sensibilidad, y Sagitario es muy elocuente y hablador. Esto podría provocar conflictos o malentendidos, ya que Sagitario será alguien que no se contendrá en expresar lo que piensa o siente sin filtros. Pero eso podrá pasar durante un tiempo, quizás durante ese tiempo de reconocimiento mutuo, y no en todos los casos. Lo que contrarresta este aspecto será el espíritu de ambos espontáneo, tierno y con inclinación al entendimiento. Quizás ese punto de unión será el más fuerte e importante para esta pareja. Sagitario suele ser un signo generoso en optimismo y energético. Este aspecto captará la atención de Piscis, siendo contagiado de unas sensaciones muy positivas. Y Sagitario encontrará en Piscis a alguien capaz de prestar atención a cada una de sus palabras, sintiéndose así comprendido y acompañado en sus planes e ideas. Un aspecto negativo podría ser que Piscis, siendo emotivo, podría sentirse incómodo en ocasiones, cuando Sagitario se muestre cortante o tajante en momentos puntuales, debido a su forma de expresión. Estos dos signos sentirán una atracción física notable. Pero es posible que a menudo no vaya acompañada de una atracción mental, que sí existe. Pero al ser tan distintos, a veces estará descompasada. Y lo curioso es que ambos querrán estar a la altura del otro. Pero Piscis, generoso en emoción, y Sagitario a veces demasiado cortante, crean una combinación con un 50% de posibilidad de drama y otro 50% de posibilidad de conexión subliminal. Así que, podrían surgir problemas en el día a día, debidos a la visión distinta sobre la vida de cada uno. En esta compatibilidad, nada es muy estable, y a su vez, todo puede ser muy seguro. Muchas de estas parejas aguantan juntas hasta el final de sus días. ¿Y cuál es el secreto para esto? Pues, el secreto reside en quitarle importancia a los problemas, por muy complicados que puedan parecer en un primer momento. Esta pareja tiene la voluntad y fuerza para trabajar sin descanso por llevar a la realidad sus proyectos. Así que, en este sentido, cuando estos aspectos de la personalidad son multiplicados por dos, se convierten en un punto muy positivo. Además, ambos son solidarios entre ellos y con el prójimo. Piscis es comprensivo, reflexivo y respetuoso de la libertad, y ambos aman la independencia. Si te has preguntado, ¿cuáles son los signos más compatibles con Piscis? Te diré que son Tauro, Piscis, Aries, Géminis y Libra. Y como no, los más compatibles con Sagitario bien podrían ser Acuario, Libra, Aries y Leo. Si este video te ha dejado huella, dale a like. Nos vemos en el próximo, aquí, en Kimono Rojo.